Durante todo el máster, esta es la segunda vez que realmente estamos organizando algo en real y fue muy interesante para ver cómo dividimos el equipo, somos cinco en nuestro grupo, cómo dividimos este grupo, quién hace qué tareas y cómo llegamos a hoy a solucionar que todo flue desde el inicio hasta el final. El evento lo que tiene que ser es transmitir algo y primero de todo nos lo tiene que transmitir a nosotros y a partir de nuestra emoción y a partir de aquello que nos hace vibrar podemos hacer vibrar a los demás. Ser honesto sobre todo, no tener vergüenza de reconocer que hay algo que tú no sabes, sino simplemente empatizar con la gente y decir oye hasta aquí llego y hasta aquí no llego, conocer cuáles son tus limitaciones y ser coherente. Para mí una buena relación pública, una buena organizadora es siempre invisible, en el momento que se nota su presencia algo falla, algo falla, imposible pero presente, siempre. Esto es el principio básico porque además las personas creen que cuando alguien es en relaciones públicas, estás ahí hablando, tú estás siempre detrás, detrás del backstage, siempre, pero que todo funcione, tú eres el ojo que todo lo ve, o sea, todo. Gracias. Gracias.